La escuela de Linalde se caracteriza, o por lo menos así lo viví yo, de darle un enfoque a uno como directivo en tres capítulos. Diríamos que hay un capítulo muy fuerte de técnicas y valor académico que lo actualizan a uno y lo ponen en el mejor estado del arte en cada materia, pero al mismo tiempo hay un énfasis muy importante en el desarrollo de ciertas habilidades gerenciales para ser uno un muy buen directivo. Y todo esto soportado como unos fundamentales del ser humano que no solamente considero yo que me sirvieron en mi carrera profesional, sino que me sirvieron en el plano personal para ser un mejor ser humano y por ende obligatoriamente lograr hacer un mejor directivo. Entonces, poco a poco uno en esos dos años que transcurre en la escuela, sin darse cuenta, empieza a generarse un círculo virtuoso donde cada vez uno es un técnico mejor, un directivo mejor, pero sobre todo un ser humano mucho mejor.